Y yo, ¿qué pasa? Estamos aquí con Mission Crane y vamos a traeros la skin de el Real Az de Espadas. Y aquí está el Real 750 Real Point que vale la skin. Y, pues, ya sabéis, es de esta nueva serie que han sacado basada en la baraja de cartas. Vamos a ver las animaciones. Control 1. Noxians. Me odio a esos chicos. Control 2. Él pertenece a un museo. ¡Lo he conseguido! La E, que le faltan animaciones, bueno, animaciones, efectos. Y la ulti, que es la clásica. Pues ahora no nos vamos a matar. Así, así de easy. ¡Corre! ¡Corre! Vale, muérete. Que tiene pelo de vegetal, ¿ves? Vale, no hace nada al respawnear. El vaqueo. Vaqueo clásico, evidentemente. Hay que ser un clásico y la verdad es que es un trabajador. Y la botas Homeward, que es... Que madre mía. Como es printa. Pero no cambia de animación. Pues eso, 750 Real Point. El Real Az de Espada. Espero que os haya gustado. Like, favoritos y tal. Ya sabéis que ayuda un montón. Comentadme qué os parece esta skin. Cualquier cosa, arrebo que me he hecho en Crane. Y a mí me parece bastante sosa. Así que, nos vemos.